Dices que me quieres Sé que no puede ser Pero cuando tú me besas Te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces Me vas a enloquecer Las cosas que a mí me pasan No las puedo comprender Dices yo no sé Lo que es Mamita me va a matar Con tu malo pensamiento Yo lo sé Pero yo presiento Te está maldiciendo a mí Si yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que eres mi único anhelo Ay, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me nace Y yo te llamo a Panamá Y te digo a ti Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Y ahora nos vamos Más romántico La voz de Roberto Y esto te dice Deja que sea Todo así El viento volaba En tu flora Guarda más ya Dentro de ti Dentro de ti Las manos Las noches Y mi alegría No te cortes el cabello más Come un poco más Que estás cerrada En la mesa Entre el café Y el pasado Se moría Nuestro triste adiós Deja que sea Todo así El cielo borraba Todo su azul No cambies nunca Cuida bien de ti Y de tu vida Y del mundo Que encontrarás Trata de no meterte en apuros Abotona por favor tu abrigo Miente el ruido de los autos Y las campanas Que decía No te olvidaré Y no sientas pena por mí Y tu aliento Que se hacía humo Yo sentía que me hundía Lento, lento Y tú lentamente Te perdías Y quizás Tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas Muy adentro Y quizás Tarde o temprano Algún día Entenderás Que yo solo Quedo aquí Cantaré solo Caminaré solo Y solo Continuaré Y hasta que dices así Yo no sé Si tú No sé Si yo Seguiremos siendo Como hoy No sé Si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no extrae nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Si lleguemos a amarnos Soñarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr Antes de andar Esa noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé Yo no sé mañana Y esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé mañana Ya que el corazón Decida vida mía Lo que Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Soñarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Pido la paz para esta guerra Quisiera devolver mis armas Parar con esta hostilidad Que no conducía nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando Se rindió Perdió todas sus fuerzas Y olvidé de tu cartera Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Perdóname Si quieres me rindo Perdóname 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 Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Y tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que viviré guerra Solo con el corazón Perdóname 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 Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí Tu eres la esencia Que da sabor a mi existir Un poco más A lo mejor Nos comprendemos Nuevo Vuelva a mi Yo te lo ruego Perdóname Perdóname Si acaso Te ofendí Perdón Si acaso Te fallé Perdón Pero ya no aguanto Esta situación Esta que me tiene triste porque desde que te fuiste Y la felicidad no existe para mí Y para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba poquito a poco Poco a poquito regresa pronto que te necesito Te estoy muriendo sin verte Y verte para mí sería la muerte Que no estés al lado mío yo Me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quéreme como te quiero Quéreme que es mi despego La preocupación de que no estás conmigo Te proba que es lo que te digo No, no te creas que esto es broma Que tú eres la única persona Óyeme que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo El que me obliga a pensarte A pensarte, a quererte, a pensarte, a decir No me déjeme morirme Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted sueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Conmigo me enamoré como un niño Y siento que yo estoy arrepentido Disfruté de su experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Piel con piel Y el sol Me sorprendió por su ventana Cansado de mi ansiedad Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdona usted señora Pero cuando el alma llora En el silencio no hay remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce edad me elegante Supe que tiene otra amante Alguien quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Piel con piel Y el sol Me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdona usted señora Pero cuando el alma llora En el silencio no hay remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce edad me elegante Supe que tiene otra amante Alguien quizás con el tiempo Le hará lo mismo que a mí Y enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enredó con su pasión Me enredó con su pasión Luego vino la traición Y en el llanto de mujer Y en el llanto de mujer Yo me quería tanto mujer Yo me enamoraba tanto mujer Cántale gallo Me estoy acobardando lo he tratado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor